Globos de Oro 2023, esta es la completa de nominados en cine y televisión. Después de que el escándalo y el boicot hundieran a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y sacaran de la televisión la transmisión de los Globos de Oro durante un año. Los nominados al cine y televisión se anunciaron este lunes. La entrega de los premios se transmitirá el 10 de enero, con el comediante Sherrod Carmichael como anfitrión. Aquí, la lista de nominados en todas sus categorías. James Cameron, Avatar, The Way of Water. Daniel Kwan, Daniel Sheinert, Everything Everywhere At once. Bas Lurman, Elvis. Martin Donagh, The Banchese of Inicerein. Steven Spielberg, The Fablemans. Mejor actor en drama. Austin Butler, Elvis. Brendan Fraser, The Wallet. Hugh Hackman, The Sun. Bill Nighy, Living. Jeremy Powe, The Inspection. Mejor actor en comedia o musical. Diego Calva, Babylon. Daniel Craig, Glass Onion, Acne, The South Mystery. Adam Driver, White Noise. Colin Farrell, The Banchese of Inicerein. Ralph Fiennes, The Menu. Mejor actriz en drama. Kate Blanchett, Tarr. Olivia Colman, Empire of Light. Viola Davis, The Woman King. Anna de Armas, Blonde. Michelle Williams, The Fablemans. Mejor actriz en comedia o musical. Anja Tyler Goy, The Menu. Emma Thompson, God Look to You, Leo Grande. Michelle Sheo, Everting Everywhere At once. Leslie Mandille, MRS. Arrigo Stuparis. Margot Robbie, Babylon. Mejor actor secundario. Brendan Gleeson, The Banchese of Inicerein. Barry Keoghan, The Banchese of Inicerein. Brad Pitt, Babylon. Eddie Redmayne, The God Nurse. Keui Kwan, Everting Everywhere At once. Mejor actriz secundaria. Angela Bassett, Black Panther, Wakanda Forever. Kerry Candon, The Banchese of Inicerein. Jamie Leigh Curtis, Everting Everywhere At once. Dolly De Leon, Triangle of Sadness. Karei Mushegan, She Said. Mejor guión. Todd Phil, Tar. Daniel Kwan, Daniel Sheinert, Everting Everywhere At once. Martin Donag, The Banchese of Inicerein. Sarah Pochey, Women Talking. Steven Spielberg, Tony Kushner, The Fabelmans. Mejor música. The Banchese of Inicerein. Guillermo del Toro Spinochio. Women Talking. The Fabelmans. Mejor canción. Carolina Weir de Crowder Sing. Siaopapa Guillermo del Toro Spinochio. Old My Hunt of Boone, Maverick. Live me at Black Panther, Wakanda Forever. Natu Natu RRR. Mejor película animada. Guillermo del Toro Spinochio, Netflix. Inuo, GKIDS. Marcel Deschelwit Joeson, A24. Pussing Boots, The Last Twitch, DreamWorks Animation. Touring Red, Pixar. All Quiet on the Western Front. Argentina, 1985. Decision to Live. The Dare Call Saul, AMC. The Crown, Netflix. House of the Dragon, HB Grande O. Ozark, Netflix. Severance, Apple TV Chica Más. Mejor actor en drama. Jeff Bridges, The Old Man. Kevin Costner, Jerry Showstone. Diego Luna, Andor. Bobo Denkirk, Better Call Saul. Adam Scott, Severance. Mejor actriz en drama. Emma Darcy, House of the Dragon. Laura Linney, Ozark. Imelda Staunton, The Crown. Hillary Spank, Alaska Daily. Zendaya, Euporia. Abote Elementari. Only Murders in the Building. Zendaya, Euporia. See you next time. $10. Gracias por ver el video.